Tengo un contenido para que estemos dispuestos a odiar un poco y también para entender me parece que más allá de lo mucho que podemos despreciar a la persona a la que voy a hablar ahora, me parece que da un puntapié bastante interesante para hablar de cómo compartimos música sobre todo a personas que no hablan el mismo idioma que a nosotros. Es medio lo que hablábamos ayer en cierta forma también, ¿no? La manera respetuosa de entrar a un contenido y no lo digo en mala manera, pero de ser aceptado y decir de ganarte a las personas, que eso sí suena mal pero de ser respetado y bitch, bitch, bitch Estás rozando el populismo que... Mirá que somos un país populista, hijo de puta, ¿eh? Mirá que somos un país populista, pero te sale mal. Si no saben de quién estoy hablando, pido por favor que le demos play al primer video que traje porque cuando vean su cara van a saber exactamente de quién estoy hablando. ¿Qué es este británico que se llama Luis algo? Que es un muchacho que yo lo estuve estudiando muchísimo. La semana pasada se hizo viral en Twitter porque subieron la reacción de él, reaccionando por primera vez a la canción colocada de Nicki Nicole y básicamente la defenestró. Ahora está reaccionando a un tema de Duki. ¿La defenestró? A Nicki la defenestró. Ah, bueno. A Nicki la defenestró. Escuchame una cosita pirata. Mirá las caras que pone mientras ve el video de Nicki. Es terrible. Estoy entiendo que no lo entienda. Exactamente. Entiendo que no le gusta igual. Hablando en serio está en su derecho de que le parezca una mierda. Es que está en su derecho de que le parezca una mierda y por eso quiero hablar de él. Porque yo estuve viendo toda su plataforma y dije bueno, a ver quién es este muchacho que está volviendo loco a todos los argentinos. Y básicamente es un chico que está intentando ser youtuber hace bastante tiempo y se dio cuenta que reaccionando a música en español la pegaba. Empezó reaccionando a personas mucho más conocidas como es Rosalía, por ejemplo, y reggaetón y venía con unas reseñas bastante positivas. Nivel, los comentarios eran verá que copado el británico que escucha reggaetón y entiende de lo que está hablando. Y le gusta J Balvin, y le gusta Bad Bunny, y le gusta Rosalía y después le empezaron a llegar un montón de comentarios de gente de Argentina para que reaccione a los videos de Argentina. Reaccionó a Woz Canguro, lo dio de baja el video porque no le gustó. Y el problema no es que no te guste la música, sino el problema es la manera en la que él describe la música de nuestro país. Igualmente debo decir que le gustó mucho Soba Stereo, que también tenemos la vida de reacción de eso, que bueno, tiene bastante sentido porque aparte a los británicos les gusta mucho el rock más tradicional y Soba Stereo es de las cosas más increíbles que salieron de nuestro país. Pero a mí lo que me interesa charlar de Luis no es el hecho de si a él le gusta a Duki o le gusta a Niki, sino la manera en cómo nos acercamos a un contenido cultural sin faltar el respeto a las personas que sí le gustan. Porque él empieza el video diciendo bueno, a mí no me gusta el sonido. Es como, ok, pero estás haciendo un montón de lecturas erróneas de cosas que no tenés idea para empezar porque no estás entendiendo la letra de lo que estás cantando. Porque cuando salió a criticar el video de Canguro de Woz, que repito, lo dio de baja el video de su reacción porque claramente le dieron con un montón de caños y él salió a hacer un video pidiendo disculpas a Niki Nicole diciendo como, la música no me gustó. O sea, está todo bien. Y tengamos un debate adulto de que hay gente que no le puede gustar la música que hace cada artista y está bien, obvio. ¿Qué estás jugando con? Es que la idea igual está en Twitter que cancela por cancelar me parece bastante idiota. La verdad que en la crítica que él le hace a Niki Nicole tiene un par de cosas que tiene sentido que tiene que ver con no conocer exactamente de dónde viene Niki Nicole. Porque se está quejando de que es una chica blanca tratando de seguir la trap life. Sí, bueno, obvio, entiendo. ¿Puedo dar mi opinión al respecto? Sí, obvio. Pasa algo. Bueno, Argentina es uno de los países que más consume redes sociales, entre ellas YouTube. Realmente. Los argentinos vemos mucho, mucho, mucho YouTube. Incluso mucho más de países que uno creería que están todo el día viendo YouTube. No, a Argentina les gana. Entendiendo eso, realmente no es una novedad de personas anglosajonas o que no hablan español directamente reaccionando a contenido de Argentina porque al igual que como vemos las mejores jugadas del Messi, una persona de India que pone las mejores jugadas de Messi tiene millones de reproducciones casi todas provenientes de Argentina, la gente se da cuenta de que los youtubers se dan cuenta de que reaccionar a contenido de Argentina les viene bien. Obvio. Pasa algo. Que es medio como lo de elegir qué consumir. Acá cae la responsabilidad en elegir qué tipo de contenido querés hacer. Usemos el típico ejemplo del sexo vende. Si nosotros jugáramos a mostrar culos todo el tiempo o a ser repicantes o a ser los pendejos EG y hablar del aborto re sin cuidado y bardear a todos y ponernos en la... Me salió la voz de Bimbo pero no estoy invitando a Bimbo ni a Palos yo a Bimbo la respeto y la amo. Te mandamos un beso muy grande, Bimbo. Te amo. Te extraño. Bimbo es lo más y el equipo es... Aguante, aguante. No estoy intentado caracterizar nada. Pero podríamos ser polémicos y conseguir entre comillas views un montón. Mierda, por mi apellido yo podría ser cualquier batata. El tema es que cuando vos juegas ese juego lo tenés que sostener y mantener hasta las últimas consecuencias. Tal es el caso de Tinelli. Tinelli empieza haciendo chistes medio subidos de tonos y termina poniendo en pelotas personas en cámara porque eso fue escalando de una manera que... Exacto. La dinámica no le permitiría menos. Cuando vos reaccionás a cosas que sabes que son hiper populares en Argentina solo porque son hiper populares y no porque te interesa realmente sino porque sabes que te dan views estás jugando con fuego y entendés que el día que bardés a eso como vos no tenés fundamentos y no es un canal de análisis o simplemente lo hacés por hacerlo te van a prender fuego y todas esas views que cosechaste se te caen al toque y después tenés que estar todo el tiempo con todo respeto chupándonos las medias porque lo único que queremos es ver qué días maravillas de la música que nos gusta porque nunca el interés que generaste en tu canal es genuino de tipo che, este sabe un montón de música sino no, mirá, un inglés que le acciona a algo argentino. Exacto. Entonces ahí se cae. Y aparte, también cuando creas una narrativa de que no te gusta absolutamente nada de lo que sale de Argentina la gente entra justamente para ver por dónde vas a bardear para ver por dónde te pueden bardear por reverse, digamos. Digo, este inglesito que no entiende nada yo cuando se pone a hablar Este inglesito. Es que cuando él se pone a hablar es que cuando él se pone a hablar de las cosas musicales que no le gustaron yo le tengo mucho respeto me parece que te puede gustar Duke y te puede gustar Nick y Nicole como no te pueden gustar. Ahora, cuando no entendés el contexto detrás del producto musical es como que te pongas a escuchar K-pop por ejemplo lo voy a llevar a algo que yo por ahí tengo un poquito más de conocimiento y no entiendas cómo funciona Corea o no intentes entender cómo funciona Ay, pero es realidad comercial Ay, che, es realidad comercial esto y es como, sí, pelo, tú es la esencia de lo que estamos viendo Exacto Es como todo muy exagerado, ¿no? Tipo, ¿por qué no puede ser más fino? Porque no es más fino, boludo porque es lo que es, no jodas Si no te gusta el otro lado Exactamente Pero no vengas a ser súper ñuía de fenestrar la movida que me gusta Y también, de nuevo cuando sos un careta de mierda correré en riesgo de que cuando se te caiga la careta te caigan con un palo Este chabón salió llorando en un video de Charly García Él se hace conocido porque lloró en una canción y Charly García tipo, esto me retoca y es como cuando la jugás tanto para la tribuna más vale que te tocas el gorrito de bufón porque si estás jugando para la tribuna la tribuna quiere que la bufonés Por eso siempre en este programa intentamos hacer lo que nos gusta realmente y lo que creemos que tiene sentido y cosas que podemos defender ante cualquiera que tipo, no sé hacer bardo y a lo lógico y estúpido Es que por eso por eso me pareció un tema interesante para debatir sobre todo cuando te metés con una cultura que no conoces Digo, eso sí que es simple Nosotros al estar tan influenciados por la cultura anglosajona obviamente los contenidos que consumimos los consumimos de otro punto de vista porque entendemos Este también es que se puso a escuchar Latinoamérica de calle 13 subtitulado y dijo tipo wow, la re siento y es como really la re sentís No sé, es raro también digo más allá de todo más allá de todo porque estamos como juzgando un poco de más el contenido sobre todo en internet sí, obvio sí pero en internet o generás o generás empatía con la gente o la gente piensa que sos un nefasto y creo que este chabón está más del lado de sos un nefasto que otra cosa y tal vez lo que intentamos hacer es analizar el porqué Por eso mismo mi consejo es que consuman a este hombre pero denle pero consúmalo Pero putélo Pero putélo Pero consúmalo con responsabilidad no le pongan tipo che vos británico tarado que no sabés nada refuten con argumentos para que el chabón se le caiga de última lugar que se tiene que caer o que empieza a tener análisis más seguros y si no te gusta Duki seas un careta papá aguante Duki también mancamos a Niki Nicol y a vos y a todos los artistas que están haciendo contenido en nuestro país y se lo están mancando ¿Qué mierda es esto?